Se lleva la velicada por ahí con ritos también, grupo Los Reservados Se graba, compadre, dice, marquenle, compadre Elías Piñas largas, cortas y 50 pa' portar Como militares patrullando la ciudad Es un tricón de protección Para el viejón somos de acción Tramos buen equipo como todos ya sabrán De 16 años a 25 de edad Ay, ni modo, no se nos dio El estudio hoy no nos gustó La velicada, en nuestro ambiente la altura Las armas largas, nos dedicamos a cuidar A la plebada, bien artillada toda la organización Radiofrecuencias, códigos claves y demás Para una urgencia, no la pensamos pa' pelear La penitencia, ya del jefe dependerá la situación Con un tablón, damos terror al abusón Y es el grupo Los Reservados, compadre Hasta Juliacán, Sinaloa Si no nos ubican, nos vamos a presentar Aunque por las calles de seguido Nos verán en un fiestón O el malecón, o en un convoy patrullando Y velico en equipo se los quiero recalcar Como Pancho Villa en la guerra Tiempo atrás, un mini-me Como fusil Y vuelvo aquí a repetir La velicada, en nuestro ambiente natural Las armas largas, nos dedicamos a cuidar A la plebada, bien artillada toda la organización Radiofrecuencias, códigos claves y demás Pero en urgencia, no la pensamos pa' pelear La penitencia, ya del jefe dependerá la situación Con un tablón, damos terror al abusón Grupo Los Reservados